Bueno, ya estamos de regreso en esta Academia de Padres que en el día de hoy tenemos un programa muy interesante acerca del alcoholismo en la familia y Franklin hoy estamos muy contentos porque podemos compartir con alguien súper especial. Claro, especial porque además de su profesión y todo el trabajo que ha hecho a lo largo de estos años en su fundación, la Fundación Fénix, han hecho una labor impresionante, interesantísima sobre este tema y es un experto en la materia que nos va a ayudar a nosotros aquí en Academia. Tenemos con nosotros hoy Rafael Johnson, bienvenido, un placer saludarle. Muchas gracias, Gina Frank. Qué bueno poder tenerlo aquí, sobre todo sabiendo que es tremendo psiquiatra. Notable, como diría. Muy notable, muy reconocido, una persona que admiramos mucho y de quien tenemos muy buenas referencias. Bienvenido a Academia de Padres. Muy agradecido por esa introducción y la verdad es que para desarrollar este tipo de actividad yo siempre he dicho que hay que por lo menos estar agarrado, aunque sea de un hilo del manto del Señor. Sí, amén. Porque mire, el que no está apegado a realmente, como yo digo, a ese poder superior, inclusive dentro del marco de la salud mental, y aquí ya inicio, hoy día se valora mucho el tema relacionado con las enfermedades en general, que son procesos biopsicosociales. Hoy día se añade biopsicosocial y espiritual. Fíjese. Es así. Así es. Es así. En ese abanico de enfermedades adictivas que tenemos en la República Dominicana, el alcoholismo, sabemos que tiene una parte grande del pastel de esa realidad. Y queremos conocer de voz suya, que está muy metido en este tema, cuál es la realidad en la República Dominicana. ¿Qué estadística tenemos del alcoholismo en nuestras familias? Y de las familias que han sido afectadas con este problema. Sí, de manera contundente. Miren, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, ubica a la República Dominicana inclusive en un lugar hasta cómodo, creo que en el lugar 14, dentro de América Latina, dentro de América, sí. Pero lo importante es, como yo siempre he dicho, la parte doméstica, la que realmente influye en estos 47 mil kilómetros de isla. Sí. De cómo realmente el alcohol, que es el lubricante social número uno, por excelencia, en la República Dominicana, la sustancia número uno de consumo en la República Dominicana, alcohol y tabaquismo tienen los lauros realmente de ser las dos sustancias más consumidas. Es importante entender que tabaquismo se muere en el año, o puede usar directa, cuatro millones de personas. Y el alcohol, sí, 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 el alcohol por igual, e indirectamente el doble. Cuando hablamos de indirecto, tienen que ver realmente con los accidentes de tránsito, el tema familia, por ponerle, y me voy adelantando ya. Perdón, Rafael, esos datos son a nivel general, a nivel global. Sí, 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 eso sí, esos son datos muy asequibles realmente que usted lo pueda adquirir en la red. Sí. Pero ya de manera doméstica, alcohol, familia y República Dominicana, yo te puedo decir que relacionado con la violencia intrafamiliar, el alcohol tiene que ver con más del 70% del tema de violencia intrafamiliar. El alcohol, lamentablemente, incide de manera mayúscula en un hogar, globalmente, en la economía, emocional, afectivo, espiritual, la herencia afectiva, emocional, espiritual para los hijos, aparte de la herencia desde el punto de vista ya genético. Pero esa herencia afectiva y emocional de los padres alcohólicos incide de manera directa, de manera significativa en el desarrollo de un jovencito que hay que conocer lo que son los hijos de padres alcohólicos. Contundente porque los hijos de padres alcohólicos, aparte de la genética, pueden desarrollar la misma enfermedad o pueden desarrollar una importante apatía o una ausencia de vínculo adecuado y favorable con esos progenitores. ¿Y qué pudiera llevar a un padre o a una madre a caer en las redes del alcohol? Miren, eso es multifactorial. La genética, número uno, realmente, siempre se ha dicho que el 50% de la enfermedad de la adicción está en mano de la genética. O sea, que hay una predisposición. Sí, hay una predisposición. Sí, sí, sí. Hoy día las enfermedades mentales en general tienen una importante contundencia desde el punto de vista genético. Genético. Pero lo otro es también, el otro 50% de manera significativa, es lo que genera que un padre tenga que realmente que acudir, o una madre tenga que acudir al alcohol. Es muy diverso. Desde que existen trastornos mentales, por ejemplo, el principal trastorno mental que está muy unido al tema del alcohol son los trastornos de ansiedad. Imagínense, madre, tres hijos pequeños, y que de ella aprenda que de repente en las tardes un pequeño vaso de cerveza le quita la angustia. Y de repente aprenda, porque ¿qué es lo que le gusta al cerebro? El cerebro lo que le gusta es el placer. De repente esa madre simplemente va aprendiendo y cuando, al cabo de los años, un vasito se convirtieron en dos grandes. Lo preocupante de eso gira... Diario. Diario, diario, importante. Entonces, ahí pudiéramos decir, perdón por interrumpirlo, ahí pudiéramos decir que se están automedicando, doctor. Sí, pálido. Inclusive, recuerde que decía ahorita hace un momento que el principal ansiolítico nuestro es el alcohol. Entonces, cuando usted ve que se le quita esa angustia en el pecho y de repente se liberan temporalmente, dice, el cerebro simplemente lo codifica y dice, ah, pero esto es bueno. Pero el cerebro simplemente dice, esto es bueno. Y no está mirando a su alrededor, no está mirando a esos hijos realmente que ven a una madre que te sube la radio y empieza y dice, y se va liberando de la angustia. Pero cuando usted viene a ver el conglomerado de la existencia emocional de esa mujer que está solicitando el uso del alcohol, es porque viene también de un desbalance inadecuado de la relación afectiva en un hogar que está totalmente marcado por situaciones difíciles. Hasta la economía influye, el económico. Justamente ahí, algo que quería destacar acá en la entrevista, doctor. Usted nos decía, de todas las adicciones, el efecto que tiene la economía familiar. Sí, en contundente. Particularmente esta, el alcoholismo. ¿Cómo afecta realmente a la economía doméstica? Qué buena, excelente pregunta. Ustedes saben que ya se iniciaron las escuelas un mes. Y yo le podría decir que una de las etapas de desajuste de la economía familiar está a esa entrada de los jóvenes, o sea, sus libros, todo. Y usted sabe realmente muchas veces uno de los principales préstamos que tienen que incurrir los padres es para esta área, pero muchos de ellos lo hacen porque están desajustados, porque gran parte de eso lo invirtieron en la toma del alcohol. Exactamente. Miren, una anécdota de un paciente alcohólico que aumentaron la leche. Ah, que aumentaron la leche. Y el padre solamente, un padre alcohólico, solamente refirió y dijo, bueno, pues mi casa se tomará menos leche porque aquí no va a dejar de tomar alcohólico. No, Dios mío. Así tengo yo al... Conozco a alguien que en la empresa donde yo trabajo tomó un préstamo justamente para lo de la escuela. Sí, sí, sí. Y al final, ese préstamo fue para consumir el alcohol. Claro, claro. Lamentablemente, nosotros necesitamos, y me gusta mucho el término de este programa Academia de Padres, porque nuestros padres tienen que ser educados en valores. Recuerden que educar en principios, honestidad, humildad, receptividad, buena voluntad, o sea, la buena voluntad es hacer lo que realmente conviene, no lo que queramos. Lamentablemente, el ser humano hace lo que quiere, no lo que le conviene. Correcto. Entonces, ¿por qué? Porque lo di tu cerebro que te dice, o de repente, mira, tus responsabilidades son estas, asumir, o te toma un trago que realmente te va a ayudar. El cerebro va a elegir el trago, porque al cerebro no le gustan los problemas. Por eso es que lo importante de estos mecanismos biológicos, psicológicos, sociales, hoy se añade a la espiritualidad. La importancia de esto realmente, que usted puede realmente darle gozo a ese cerebro, brindándole una buena vida. Usted sabe lo bueno que realmente usted ir, por ejemplo, usted ir, por ejemplo, los domingos en familia a la iglesia. Usted sabe lo bueno que es orar, rezar en familia un día. Vamos, eso realmente, cualquiera que me esté oyendo ahora, oye al médico lo que está diciendo. Un psiquiatra. Haga un ejercicio para que usted vea. Porque yo siempre he dicho, y en el trabajo con adictos, con alcohólicos, que muchos pacientes que gozan de pronósticos desfavorables, yo siempre digo, mire, su recuperación está en manos de los milagros. Y yo creo, y yo he visto milagros en esta área. Me imagino que sí. Sí, sí. Y yo pienso que podemos seguir conversando de eso, doctor. Seguro. Cuando regresemos. Sí, cuando regresemos, porque a mí me gustaría saber el efecto. Gina nos ha dicho siempre aquí, doctor, hay que modelarle a los hijos. Claro. Hay que modelarle como padres. Y qué hago yo cuando yo como padre o como una madre le modelo de esa manera con el alcoholismo en la casa. Vamos a hablar de eso en breve, Gina. Perfecto. Me encantaría escuchar tu respuesta. Seguimos en Academia de Padres.